¡Hola chicos! Y bueno, vamos con la última hora del Barcelona, porque atención, los propietarios del Chelsea acaban de llegar a Barcelona, acaban de llegar a la ciudad para reunirse con la Junta Directiva del Barcelona. Muchos temas a tratar, venga, vamos a ello. Bien, bueno, vamos con esta información, vamos con información de muchísimos medios, entre ellos, gigantes de Gerard Romero, que ha pillado, ha captado en pantalla la imagen de cómo llegaban los, repito, nuevos propietarios del Chelsea. No un agente, no, no. Los jefes del Chelsea están en Barcelona para reunirse con el Barcelona. Y muchos ya hablan, Azpilicueta, Azpilicueta, Marcos Alonso están ahí, vale Azpilicueta es verdad que dicen que es fichaje inminente Que es cuestión de horas también según el AS Azpilicueta al Barça, cuestión de horas Muy, muy cerca Muy cerca del Barcelona Incluso hoy se podría cerrar el acuerdo No creo que se haga hoy pues oficial, pero sí que esté muy cerca Ahora bien, que no todo el mundo piense Que estos directivos vienen aquí solamente a vender Unos directivos tan importantes no se mueven a otra ciudad solamente para vender Van a comprar, quieren comprar Es decir, hoy reunión importante, muchos nombres encima de la mesa Azpilicueta, por supuesto que sí Marcos Alonso también estará encima de la mesa Os informaba hoy, a primera hora El Chelsea se lanza por Frenkie de Jong El Chelsea va con toda por Frenkie de Jong Quieren juntar a Matisse de Ligt con Frenkie de Jong en el Chelsea Están aquí, quieren a Frenkie, negociarán por Frenkie de Jong Quieren saber qué pide el Barcelona y quieren hacer ese ofrecimiento de X dinero igual 50 millones más Marcos Alonso y Azpilicueta O si no, una gran oferta de dinero por él Y también atentos al tema de Serginio Dest También podría haber novedad Es decir, hoy muchos nombres encima de la mesa Nombres que interesan al Barcelona Y nombres que interesan a el Chelsea Reunión más que importante Y seguramente tengamos novedades hoy por la noche tarde Hay que estar muy atentos Pero es posible que hoy, bastante tarde, haya novedades O si no, mañana ya sabremos todo Ya sabremos todo Pero sobre todo lo más importante Y el que más está cerca es Azpilicueta Azpilicueta podría ser un fichaje inminente Y también cuidado con Rafinha Esto ya es en plan aparte Pero Rafinha también estaría bastante cerca del Barcelona Así que, en fin, me parece que es una información muy importante Una información a tener muy en cuenta Los propietarios del Chelsea en Barcelona Y en las siguientes horas habrá una reunión con el Barcelona Se supone que será hoy, esta noche También podría ser mañana Pero en principio se cree que va a ser hoy Así que muy atentos Porque me parece, vamos, un notición Me parece un bombazo Que los mismos jefes del club estén aquí Así que, atentos A las ventas Y a las compras No han venido aquí solamente para Azpilicueta No Así que, en fin Muy importante Ahora, por supuesto, os pregunto a vosotros ¿Cómo veis esta información? ¿Cómo veis el posible fichaje de Azpilicueta? ¿Los nombres que están encima de la mesa? ¿Ficharán a Frenkie de Jong? ¿Habrá un intercambio? ¿Qué sucederá? En fin Todo en los comentarios Por supuesto, apoyad este vídeo Como siempre, hacéis con vuestro enorme like Que me deis un apoyo impresionante Que estáis ahí siempre Muchísimas gracias a todos Por valorar lo que hago Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga, un saludo